Entrevista Criterio Y bueno, pues esta relación que hay obviamente con la Universidad de Hildesheim Sí, claro que sí, existe un programa de movilidad que busca fomentar espacios entre las dos universidades Busca fomentar el conocimiento, la investigación que hay por ejemplo en Hildesheim Y conocer lo que se está haciendo aquí en el Estado de México, en la Universidad Autónoma Y en la Facultad de Ciencias de la Conducta específicamente Es un programa de intercambio de profesores, estudiantes y personal que esté en el ámbito de la academia Por supuesto, y bueno pues viendo el currículum que posee Bueno pues hemos visto que esta trayectoria es de viajar, es de conocer Cuéntanos un poquito más de esta experiencia personal respecto a la movilidad estudiantil Cuáles son los panoramas que abre para que también aquellos que nos escuchen Pues se interesen y se acerquen también a estos programas de movilidad Bueno, yo creo que la experiencia de movilidad es muy enriquecedora Porque tienes la posibilidad de conocer otras formas de estudio, otras formas de trabajo Otros proyectos que están emprendiendo en otras universidades Hay un intercambio de conocimiento, un intercambio cultural también se puede decir Y yo animaría a los estudiantes que tienen la duda de buscar No solo a lo mejor una práctica, empezar por eso Pero también quizá un programa o a lo mejor de maestría o doctorado Para que puedan conocer otros métodos de estudio Y también incorporarlos como a su desarrollo Claro, pues ahí está esta invitación A que se acerquen a la movilidad, que no les dé miedo Y bueno, en este sentido, que nos platiques un poquito más Ir a Alemania no es cualquier cosa El idioma también es complejo ¿Cuál ha sido tu experiencia? Vaya, la experiencia ha sido muy interesante Trabajo en idioma inglés Que es el idioma que generalmente se utiliza en la ciencia Sin embargo, en el día a día, pues el alemán es muy importante Para incorporarte en la sociedad Lo mismo sería, por ejemplo, aquí en México con el español Es una experiencia retadora Porque muchos de los términos que a lo mejor en español son desconocidos Pues en alemán son un poco más complicados de aprender El idioma sin duda es un idioma retador Tiene sus dificultades El inglés es una muy buena herramienta para tender puentes entre las personas Hay buen nivel de inglés Sobre todo en la academia se comunica la mayor parte del tiempo en inglés Pero en la vida diaria también es posible encontrar gente que se comunique en inglés El idioma, pues sí, tarda un poco uno en arrancar, en aprenderlo Pero una vez que uno tiene cierto nivel y puede dominarlo Pues te acerca mucho a la gente Claro, entonces sería un buen consejo poder estudiar más el inglés Avanzar en el inglés Poder movernos y ya estando en otro lugar Pues poder empezar a aprender en otro idioma Porque a lo mejor pensaríamos que por ser Alemania tenemos que saber alemán Entonces no, el punto es saber inglés Esto nos va a permitir estar estudiando Sin embargo ya estando en otro país podremos aprender y mucho más fácil Ya estando ahí, como bien lo dices, en el día a día Bueno, te obliga un poco a aprenderlo Sí, es súper básico el idioma inglés para la movilidad O por ejemplo, si quieres hacer un programa Es muy importante que tengas un buen dominio del inglés Y es, muchas de las materias o de las carreras que ya se enseñan Son en inglés Entonces no es necesario como para estudiar el dominio del idioma alemán A menos que te quieras meter exactamente un programa que enseñe alemán Pero de otra manera, si tienes un buen inglés Puedes sobrevivir bien allá Perfecto, pues ahí está esta invitación para que se acerquen Y aprovechen estos vínculos que tiene la Universidad Autónoma de México Con otras universidades Como lo es la de Gildesheim Y bueno, pues ya que nos comentaste esto Que nos puedas comentar un poquito más Sobre todos estos estudios que has hecho Que obviamente, bueno, pues te han preparado muchísimo En torno a la psicología Sí, actualmente estoy muy interesado en cómo se interactúan los factores sociales Cómo las personas interactúan unos con otros Cómo se trabaja con una persona en comparación a trabajar solos Si esto facilita la conducta Y cuáles son los mecanismos neuropsicológicos de la conducta social Es básicamente lo que estoy estudiando Y mi interés es mucho en relación a si nosotros como individuos Como sociedad, que siempre tenemos actividades en conjunto Podemos acoplarnos mejor con una persona o con dos O hasta qué punto ya esto se vuelve limitante Y lo que se ha descubierto básicamente en resumen Es como quizá trabajar con alguien Emplea menores recursos cognitivos En comparación de realizar una tarea Uno solo que tiene que poner más atención, por ejemplo Es un poco intuitivo Pero se ha visto y se ha comprobado Que este tipo de actividades en conjunto Pueden ayudar y pueden facilitar Alcanzar los objetivos Claro, bueno, pues siempre se ha dicho Que dos cabezas piensan mejor que una Y este tipo de frases Que tal vez están relacionadas Y que supongo que tienen que ver con estos estudios Que veía yo que tienes Sobre agotamiento cognitivo O sea, supongo que está relacionado con esto De trabajar en equipo Pues hace que uno tenga Tal vez que estar planeando Pensando, desarrollando Menos Porque estás en equipo O sea, hay otra persona que también está colaborando Y entonces, pues entre los dos Llegan a mejores resultados Sí, efectivamente Porque el tema del agotamiento cognitivo O fatiga cognitiva Tiene que ver con la sobrecarga Que tenemos en actividades o en tareas Se dice mucho de que Soy multitasking o algo así Y eso en realidad Declina el desempeño normalmente Pero si compartes la carga De una tarea con alguien Eso facilita mucho Llegar a un resultado en conjunto Perfecto Pues es súper interesante Aquí ya están ya dos invitaciones Aprender a trabajar en equipo Y también hacer la movilidad estudiantil Agradezco muchísimo tu presencia Aquí en la cabina de Unirradio Gustavo Adolfo León Montoya Doctorante en psicología cognitiva Por la Universidad de Hildesheim Muchísimas gracias Muchas gracias por la invitación Gracias Criterio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!